Yo también Que el mundo sabía también traicionar Pero cuando a mi vida tranquila Llegó la primera terrible verdad Busqué apoyo en aquellos que amaba Y crueles me dieron soledad Ilusión que viviendo la teniente Pasó entre la gente y pura siguió Ilusión, hoy te busco y no estás Ilusión, hoy no te puedo encontrar Mi pasado sucumbe aterido Tembalando en el frío de mi vida actual Y los años pasando y pasando Me están reprochando Porque no hice mal Si la vida pasó por tu lado Dejando tronchado tu cine y tu fe La maldad que asoló tu destino Pondrá en tu camino de amor La sed Pero cuando vencido y cansado Tu pecho agobiado Implore bondad Volverá la cabeza la gente Te dando indiferente Soledad